El Patriota Cuenta Todo nos informa. Este es el colmo de la falta de respeto para con todas las venezolanas y venezolanos. El 27 de octubre se dio inicio a una conferencia internacional sobre radicalismo extremo, auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Comisión Europea, con la participación de los expresidentes del Club de Madrid, de la ultraderecha latinoamericana, donde también participaron Miguel Enrique Otero y Leopoldo López Gil, padre del monstruo de Ramo Verde. En esta reunión Miguel Enrique Otero presentó un plan el cual se iniciará denunciando el supuesto autoritarismo del presidente Nicolás Maduro y luego afianzar el ataque mediático contra el CNE, también denunciando fraude electoral antes que finalice el mes de noviembre. Para tales efectos, la basería de este ataque internacional recayó en el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, todo un personaje muy calificado, quien propuso que cinco expresidentes se trasladen a Venezuela dos semanas antes del proceso electoral. Se presentarán en el país para sabotear el cronograma electoral y hacer ver que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Aquí están, ¿eh? Con todo esto es presidente, vale, mire. Por cierto, un patrioteco operante me dijo que Miguel Enrique Otero vive en la casa, o la familia de Miguel Enrique Otero está viviendo en la casa de Pastrana en Colombia. Pero que ya se están molestando. Ya se están molestando ya. Son muy exigentes. Patrioteco operante. Piden mucho. Y Pastrana, bueno, Pastrana, es Pastrana, pues.